Hey, que pasa gente de Youtube Estamos aquí con otro nuevo video mas para el canal Y en esta ocasión vengo a traeros un aviso Si, nadie se lo estaba esperando Literalmente, nadie le interesará Pero bueno, el caso de hoy Es que si tu eres uno de los interesados En, pues habías de decirlo Por así decirlo Vaya que nos vocaliza ahorita Pues, creo que te va a convenir Esto, es que técnicamente Estaba pensando que Este primero de enero, que es mañana Vale, sinceramente esto lo acabo de Grabar todavía recientemente a las 9 con 19, velo Ahí lo dice, 9 con 19 pm Del 31 Bueno, quisiera hacerme un segundo Canal, vale, voy a tener un segundo canal No es que quisiera, voy a hacerlo Pero bueno Voy a hacerme un segundo canal y este canal Consistirá en que va a ser Un canal para hacer música Para hacer rap Y para hacer covers Vale, no voy a hacer música Pistas de rap, pistas de música Cualquiera, no, no, no Es un canal donde voy a estar subiendo Las canciones que yo vaya creando Estilo rap O otras canciones Un cover, no sé Lo que uno vaya Sacando a lo largo de mi existencia Bla, bla En 2019 voy a hacer este canal Que crezca, vale Y voy a hacer también Que el otro este que está aquí Y también crezca, vale Voy a tener dos canales No sé cómo lo voy a hacer No creo que sea tan complicado Porque he querido subir Raps a este canal normal Y no he podido O sea, es complicado Subir raps Cuando no tengo ganas De subirlo, ok Así que voy a tener que usar El segundo canal Para poder subir esos raps Que hay tanto Tanto, tanto Tanto querido Pero bueno El caso Es eso simplemente Ya después de las 12 De la noche Por ahí de 3 minutos Después, 4 minutos Después, 5 minutos Después, 10 minutos Después, 20 Qué sé yo Cuántos minutos hayan pasado Me voy a ir a casa De unos amigos, vale No son mis amigos de YouTube Que les quede claro Pero estos amigos míos Tal vez Suba un video Con ellos No sé Haciendo algún reto O alguna pendejada Por así decirlo Y ¿Por qué lo hago? Porque es mi canal Y me salen de los cojones Así que Ya Sinceramente Así que Lo único último Que tengo que decir Es que Espero que se la pasen Muy bien Hoy Y todo lo que queda Del día Bueno, de la noche Del día Entre comillas De la noche Disfruten este 31 Y Felicidades a todos Feliz año nuevo Feliz 2019 Y vamos con todo Incluyendo en este canal Vamos con todo Así que Adiós